A77 production Camarón que se duerme se lo lleva a la verga Y les cae la voladora cabrones sin verla Para que guaches y no se te duerma Que mi gente lo capocha y no está cuerda Camarón que se duerme se lo lleva a la verga Y les cae la voladora cabrones sin verla Para que guaches y no se te duerma Que mi gente lo capocha y no está cuerda Camarón que se duerme se lo lleva a la verga Es mejor estar despiertos y entrados en la loquera Inhalo, exhalo, el humo de la hierba Tú no te duermas porque también te lleva a la verga Hay que estar preparados pa' lo que sea que se venga Centrados en la base con rimas que estén de aquellas Yo sigo en mi loquera, sigo de pandillera Con mi firme barrio cotorreando con botellas Viviendo y gozando lo que tengo aquí a mi lado Que cuál es mi lado, capital, Guanajuato LDP desde hace rato La sigo cotorreando lo que ando controlando A dos que tres que por ahí se andan descarrilando Maestra de ceremonias MC Lady concretando Acaricio con mi voz cada línea del renglón Lo rimo lento, con gusto les pongo mislos Camarón que se duerme se lo lleva a la verga Y les cae la voladora cabrones sin verla Para que guaches y no se te duerma Que mi gente lo capocha y no está cuerda Camarón que se duerme se lo lleva a la verga Y les cae la voladora cabrones sin verla Para que guaches y no se te duerma Que mi gente lo capocha y no está cuerda Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente De frente si quieres bronca vente Para que demostrarle como se vive en mis calles A una bola de ojetes Yo muevo billetes con químicos prohibidos Siempre ando juido a toda hora Dicen que el chante parece locomotora Saquen de la chura crónica morada Y una raya de soda pa' que sienta la verga Homie no se duerma que va a empezar la fiesta Con los locos de la C que se manifiesta Como fieras y la rifamos donde quiera Fumando de la fresca Pisteando las caguamas hasta que amanezca Pinchate otro toque y rólalo a la derecha Arte criminal en el pila pura croma Camarón que se duerme se lo lleva a la verga Y les cae la voladora cabrones sin verla Para que guayes y no se te duerma Que mi gente loca poncha y no esta cuerda Camarón que se duerme se lo lleva a la verga Y les cae la voladora cabrones sin verla Para que guayes y no se te duerma Que mi gente loca poncha y no esta cuerda Si te duerme enfermo ya te la sabes cabrón Un churrito para relajar el pinche loquerón Si te duermes te carga la verga Pum para el panteón Ya tu sabes quien controla puro loco mamalón El street es la hora me prendo la chora La verga es la verga el arte los devora Mi click aleatora a tu gente le llora Sabes quien tumbó a tu chu y a tu gente pedorra Guacha que no es broma si te metes pues lucha Soy aquel que sale drogado con la capucha Dejen ya su orgüente pinches viejas Chuchas por aquí y por acá mi música se escucha Nadie va a parar lo que puedo hacer Si la música es mi fuerte no me verás caer Pa' la gente que critica nunca voy a perder Sigo firme vato sigo loco desde antier Camarón que se duerme se lo lleva a la verga Y les cae la voladora cabrones sin verla Para que guache si no se te duerma Que mi gente loca poncha y no esta cuerda Camarón que se duerme se lo lleva a la verga Y les cae la voladora cabrones sin verla Para que guache si no se te duerma Que mi gente loca poncha y no esta cuerda Ya se la saben Es el arte criminal Locos de la AC En la pinche base Vato Orale 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 Gracias.